Así es, la competencia de WhatsApp se ha actualizado con nuevas funciones que te contaré rápidamente. Muy bien, el primero de ellos son los impulsos para los grupos. Recordemos que esto ya estaba para los chats normales, donde los grupos pueden ganar niveles gracias a los impulsos de los miembros o los sorteos. Adicional de las historias de grupos y la apariencia personalizada, los niveles más altos dan a los miembros acceso a funciones de Premium, como lo que es voz a texto y emojis personalizados cuando se comunican dentro del grupo. Ojo porque si le dan estas funciones Premium, solamente pueden usarse dentro de ese grupo. Bueno, por lo que vemos, para darle un mejor provecho al grupo, toca ganar niveles con los impulsos de los miembros. Así que bueno, tienes que incentivar, tú que eres administrador del grupo, incentivar a esos miembros para que le den esos impulsos y ganar niveles y que esos miembros tengan un mejor acceso a otras funciones para que sea mucho más interactivo el grupo como tal. Dentro de esta actualización se introduce una nueva forma de comunicación de los grupos, donde los administradores ahora pueden publicar historias y las respuestas de los miembros se enviarán al grupo dando lugar a una nueva conversación. Rápidamente te explico, si yo tengo una historia, si yo trato de cogerla y compartirla dentro del grupo, pues se va a abrir un nuevo hilo de comunicación dentro del chat para que ustedes lo tengan en cuenta. Otra forma de interactuar y como de entrar a algún debate o alguna conversación con esa historia. Ahora tendremos más personalización, ya que los grupos impulsados serán compatibles con opciones de personalización únicas, donde pueden cambiar el color y el logo de la portada del grupo. Podrás establecer un emoji y elegir un fondo que sería visible para todos quienes abran el grupo. Prácticamente está muy personalizado el tema de los grupos, por lo que vemos con esta actualización. Otra de las mejoras en esta actualización es que los grupos con niveles más altos desbloquean algunas funciones de Telegram Premium para la comunicación dentro del chat, lo que significa que los administradores pueden elegir un pack de emojis personalizados que todos los miembros tienen permitidos utilizar en el grupo, aunque esos miembros no tengan la versión Premium. Bueno, pues por lo que vemos están dando mucho crédito al tema de los impulsos a los grupos, ya que ahora los grupos con más impulsos podrán tener la transcripción de voz a texto ilimitada para mensajes de voz y videos enviados dentro del grupo. Muy bien, y para finalizar, de esas novedades, por lo que vemos fueron muy cortas sobre esta actualización, es que los mensajes de usuarios que impulsaron tu grupo tienen un distintivo de impulsor especial que va evolucionando con cada impulso enviado. Los administradores pueden aplicar permisos especiales para los impulsores, dándoles privilegios únicos, como lo es ignorar el modo lento u otras restricciones. Así que bueno, tú como administrador de un grupo en Telegram tienes que incentivar a esos miembros para que te den esos niveles o bueno, te den esos impulsos para que puedas tener un nivel y así poder desactivar diferentes funciones, así no tengas Premium, para que los miembros puedan utilizar dentro de los grupos. Muy bien, por lo que vemos, esta actualización fue muy enfocada en personalización para los grupos basada en los impulsos de los miembros y abren opciones exclusivas que están solo en la versión de pago, pero las tendrán aunque no seas Premium. Así que estaremos muy pendientes de lo nuevo que pueda traer en los próximos días este aplicativo, competencia de WhatsApp, por supuesto. Y bueno, cuéntame en los comentarios cuál de todas estas actualizaciones o novedades que hemos mencionado en el video, pues ya cuentas con ellas si eres usuario de Telegram. Los leeré en los comentarios. Soy Julián, si tienes alguna recomendación, duda o inquietud, será bienvenida. Yo también estaré leyéndolos en los comentarios. Nos estaremos viendo en la próxima. Chao, chao.